Sabíamos que iban a venir, que querían grabar un spot tipo documental para una compañía y que querían hacer como que una persona, como era el primer día de una persona. Bueno, así que tu primer día, ¿no? Bueno, tú tranquilo que el tío es encantador, macho. No hay ningún problema con él. Buenos días, Miguel. Venga, buenos días. Bien, ¿y usted? Mira, Víctor, un chiquito nuevo. Hola. Hola, Víctor. Encantado. Vamos a levantarnos. Vamos. Venga. Venga. Despacito, ¿eh? Despacito y con calma. Yo te conozco de algo. Yo de fútbol, dices, no, no, a mí no me gusta jugar al fútbol. Me han dicho que canta muy bien la copla, ¿eh? Sí. ¿Eh? ¿Le gusta, no? Sí, el cante me encanta. ¿Ah, sí? Sí. Ese es mi hobby primero. Ah. Luego, colorear. ¿También? Y la gimnasia. Sí, la verdad es que era un tío encantador, la verdad. Era dispuesto a hacer las cosas. Y media vuelta. Y la escalera también la hacía subir. ¿También? Bueno, eso hacemos. Hola, Miguel, Alejandro. Quería saludaros y deciros que soy el celador que pasé la mañana ayer con vosotros. Y nada, daros las gracias por la experiencia que me brindasteis pasar con vosotros. Y nada, os mando un fuerte abrazo desde aquí. Miguel, ¿qué has estado con un jugador famoso de fútbol? Digo, de la selección española. Y dice, ¿ah, sí? ¿Quién era? Digo, sí. Le dijo... Xavi Alonso. Xavi Alonso. Y dice, ¡ay, sí! ¡Ese jugaba en el Atleti! ¡Ja, ja, ja! Xavi Alonso. Xavi Alonso. Y dice, ¡ay, sí! Xavi Alonso. Xavi Alonso. Y dice, ¡ay, sí! Gracias.